Música Bueno gente, con esta pelea que tuvo Samway Lee contra Amanda Lemos Ya acumula un total de 6 peleas por el cinturón de la 115 libras femenino, ok, dentro de la UFC Y se está convirtiendo en una protagonista bastante grande dentro de la compañía En cuanto a las peleas femeninas se refiere Recuerden que dentro de estas 6 peleas que ella ha tenido por ese campeonato, por ese cinturón Dos de ellas han sido derrotas y fueron las dos contra Ronda Mayuna La primera fue aquella patada sumamente espectacular Que noqueó absolutamente precisamente a Samway Lee Esa patada de la nada, esa patada, esa high kick que le dio en la cabeza de alleno totalmente Y después de eso vuelve a perder otra vez en una revancha directa precisamente contra Ronda Mayuna Por una decisión dividida Desde mi punto de vista, esa Samway Lee ha seguido mejorando, ok Ha seguido en aumento esa mejora que haya tenido Y precisamente recupera el cinturón contra Esparza Por una sumisión, o sea, esto es algo muy importante Y luego ahora contra Amanda Lemos le hace lo que le acaba de hacer O sea, fue una pasada por arriba pero totalmente En todos los aspectos de la pelea En todos los ámbitos de la pelea Y sobre todo, pero sobre todo en la lucha En el wrestling, ok Amanda Lemos no sabía que le estaba pasando No sabía lo que estaba ocurriendo dentro de la pelea Simplemente no la vimos en la pelea La vimos simplemente abajo Y en algunas instancias de la pelea En algunos destellos de la pelea Uno que otro golpe que logró conectar De los poquitos que logró conectar Porque recuerden que golpes total Por parte de Amanda Lemos Solamente consiguió 26 26 golpes gente Contra los 290 y tantos que consiguió conectar Samway Lee Espectacular Y también otras pinceladas también que logró obtener precisamente Amanda Lemos Fue en dos intentos de sumisión Dos, no se llaman guillotines O son como una especie de ninja choke Se llaman así Y lo consiguió en dos ocasiones Consiguió montarlo en dos ocasiones Pero en las dos ocasiones Simplemente Samway Lee se mostró de manera espectacular Y logró defenderlos muy bien Desde mi punto de vista Yo creo que todo esto que ocurrió en esta pelea Yo creo que este desempeño de Samway Lee Era de esperarse Yo no hice video con respecto a esto No hice video con respecto a esta pelea Mi hermano tampoco Pero era de esperarse Era una pelea que a todas luces Se veía que iba a ocurrir algo parecido No de esta manera Yo creo que iba a haber una dominación Por parte de Samway Lee En el suelo Pero no de esta manera No tan estrepitosa como lo hizo Desde un primer asalto Directamente en el striking Porque ni siquiera fue un derribo Como intento de derribo Fue simplemente una lowkey Que conecta muy bien Porque precisamente Amanda Tira esa patada ¿Ok? Amanda Lemus tira esa patada Samway Lee la agarra Y la barre Le barre el pie que tiene de apoyo Y a partir de ahí Le empieza a pasar por arriba Totalmente en ese primer asalto Empieza a hacerle gran empaón Empieza a hacerle intentos de sumisión Y gran empaón Pero de lo lindo Le empezó a pegar por todos lados A Amanda Lemus Samway Lee no se cortó ni un pelo En el suelo Para golpear a voluntad Para buscar intentos de sumisión Pero sobre todo para golpear Para hacer una totalmente distancia Entre golpes significativos Y golpes en general Con respecto precisamente a Amanda Lemus Amanda Lemus tuvo pocas oportunidades En el striking ¿Ok? Y que desde mi punto de vista No las capitalizó No buscó No lanzó ¿Ok? El poco tiempo que tuvo ella de pie El poquito tiempo que tuvo de pie Que logró hacer ciertos Digamos que cierto tiempo En la pelea de striking Creo que no lo supo aprovechar Incluso no supo tirar Yo no sé Si era ya una cuestión De que estaba cansada Porque directamente fue en el tercer asalto Que es que logra un poco de estar de pie Tercero o cuarto asalto ¿Ok? Que es donde logra un poquito más Estar de pie frente a Samway Lee Porque primero, segundo Y tercer asalto prácticamente Fueron en el suelo Pero no fue una pelea Aburrida en lo absoluto Fue una pelea muy entretenida Una Samway Lee Que se mantuvo totalmente despierta Muy atenta A lo largo de toda la pelea En el suelo Se mantuvo muchísimo Más activa De lo que podía haber hecho Amanda Lemus Incluso Mucho más activa De lo que nosotros pensábamos ¿Ok? Que iba a estar Samway Lee En el suelo Impresionante lo de Samway Lee Impresionante el dominio Que logró conseguir Frente a una peleadora Como precisamente Es Amanda Lemus Que te pega como un tren Que pega como un hombre Como mismo lo dijo Dana White Dana White En la conferencia de prensa Posterior a esa pelea Lo estuvo diciendo Estuvo diciendo De que Amanda Lemus Es una peleadora Sumamente peligrosa En el striking Porque te pega como si fuera un hombre Porque tiene una fuerza de pegada Sumamente grande Para esta categoría de peso Y no solamente para la categoría de peso Sino que también Para pelear contra otras mujeres ¿Ok? Hace una diferencia totalmente abismal De hecho Ella logró estar ahora peleando Por este título Porque logró encadenar Dos victorias consecutivas Entre ellas Una por KO Un caos sumamente fulminante ¿Ok? Y por otro lado Especialmente Samway Lee También acumula Pues dos peleas consecutivas Y llega a pelear ahora Contra precisamente Amanda Lemus Hay algo que Hay que evidenciar En todo esto Y es que Samway Lee Se está convirtiendo En una campeona Sumamente dominante Sumamente protagonista ¿Ok? Como les estaba diciendo antes Sumamente protagonista Porque ya lleva seis peleas Dentro de la UFC Pero Dentro de lo que son Las peleas estelares Por cinturón Por ese cinturón De las 115 libras Impresionante ¿Ok? Samway Lee Impresionante Y En todo esto También cabe decir Que ha roto el récord De golpes generales Que tenía precisamente Valentina Shevchenko Otra peleadora Sumamente dominante Otra campeona Sumamente dominante O ex campeona Que se va a estar enfrentando Precisamente Alexa Grasso Que es la actual Campeona de esa división Y hay que decir ¿Ok? Que es una pelea Que me tiene con muy altas expectativas Y que quiero ver Quiero ver que pasa en esa pelea Porque tengo Desde mi punto de vista ¿Ok? Me dejé llevar en esa predicción Que hice Anteriormente Sobre esa pelea Por la sangre latina Quiero que Alexa Grasso ¿No? Gane esa pelea Y tengo Muy altas expectativas Con esa pelea ¿Ok? Tengo En mi mente No sé Pero creo mucho Que Alexa Grasso Va a ganar esa pelea De revancha Porque va a estar Mucho más preparada Que Valentina Zepchenko Creo ¿Ok? Sinceramente creo esto Entonces retomando Lo de Sam Boyley Creo que Sam Boyley Se va a quedar en el podio Durante más tiempo Porque actualmente No veo No veo así Quien le pueda destronar Con ese dominio Que ella mostró Frente a Lemus Ese dominio Tan brutal Tan absoluto Que mostró ¿Ok? Una peleadora Sumamente completa A Sam Boyley Te puede hacer Cualquier tipo de pelea Te puede pelear en el suelo Te puede pelear en el striking Y lo demostró Precisamente Contra la misma Amanda Lemus En el quinto asalto Logra un knockdown Supuestamente La peleadora Que iba a ser mejor En el striking Que tenía más alcance Que tenía más pegada Que precisamente A Amanda Lemus Si la pelea Se quedaba en el striking Muy probablemente Entre comillas Iba a ser mejor Que Sam Boyley O que iba a lograr Conectar mejor Etcétera Pues simplemente Ya fue la que salió Peor conectada Claro Aquí entran muchos factores También evidentemente Entre el cansancio Entra que Sam Boyley Desde mi punto de vista Le sacó el espíritu Creo que la rindió Antes de tiempo Desde mi punto de vista Creo que Amanda Lemus Estaba prácticamente rendida A pesar De que busca En ciertos momentos Alguna guillotina Etcétera Defendió también muy bien O sea La ninja show Que esa que les dije Defendió también muy bien Ese Ese intento En múltiples ocasiones Por parte de Sam Boyley De hacerle un crucifijo Etcétera O sea De agarrarle la mano Como mismo hizo En la pelea Precisamente contra Esparza Que le agarra un pie Y le hace ese tipo De crucifijo Incluso lo logró En el quinto asalto Y la golpeó Y la golpeó La golpeó bastante Sin embargo No llegó a concretar Una finalización Estuvo bien cerca Ok Sobre todo Después de ese knockdown Porque fue precisamente Que consigue esa posición A través En una primera instancia De ese knockdown Que consigue En ese quinto asalto Todos los asaltos Absolutamente Dominación Fue espectacular Le dieron unas tarjetas Los jueces Que yo creo que estaban Muy bien Muy bien dadas Es que fue demasiada Ok La diferencia de calidad Entre estas dos peleadoras Samway Lee Paseó la distancia Golpeó a voluntad Ok Y ahora ¿Quién le van a dar A Samway Lee? ¿Quién sigue para Samway Lee? ¿Quién es el próximo peleador? ¿Quién es la próxima peleadora Que se va a enfrentar A este monstruo? Porque realmente Es una bestia Samway Lee Es una bestia Lo ha demostrado Otra vez más Lo ha demostrado Contra una Como ya les digo Una peleadora Sumamente peligrosa En el striking Sumamente complicada A la hora del striking Porque tiene unas fintas locas Que realmente Te puede golpear Te puede encontrar Un tiempo Y de hecho Incluso Golpeó en dos o tres ocasiones A Samway Lee O sea De los pocos golpes Que consiguió Dos o tres fueron En el striking Fueron secos Etcétera Pero Samway Lee Es que Es que tiene un temple Es que tiene un aguante Es que está hecha De roca De granito Es impresionante La Samway Lee Es impresionante Ok Nadie le ha vuelto A hacer lo que le hizo Ronda Mayuna Y yo creo que nadie Se lo va a volver a hacer Desde mi punto de vista Hay que ver que pase En un futuro Pero creo que Esta Samway Lee Está demasiado fina Demasiado espectacular Muy certera Ok También A la hora de buscar Los tiempos en el derribo ¿Cuántos derribos falló? No falló ninguno No falló ni un solo derribo Todos los intentos de derribo Lo consiguió prácticamente Incluso Cuando ella estaba En el clinch En peor posición Ella arreglaba la posición Y tumbaba a Mandalemos O sea Lograba derribarla Esto es lo que nos da Evidentemente A mostrar Es que a Mandalemos También por otro lado Tiene que mejorar mucho Ese ámbito de la pelea O sea Ese departamento de la pelea Si quiere volver a pelear Por ese cinturón Porque no va a haber Rebancha evidentemente directa Tiene que volver a encadenar Una serie de victorias consecutivas Por lo menos Dos victorias consecutivas Con tops de la división Para llegar otra vez A pelear por ese campeonato Pero yo creo Que si ella continúa De la manera En que lo está haciendo Si continúa solamente En el striking En casillada En el striking En casillada En tener esa confianza Con su fuerza de pegada Etcétera Creo que no le va a llevar a mucho Creo que no le va a llevar a mucho Necesita mejorar Ese departamento de la pelea Porque si no te va a pasar Lo que te pasó ahora Contra Samway Lee Samway Lee le dio una clase De wrestling Le dio una clase De dominación Mostró Que es ser una campeona Dominante Absolutamente dominante Demostró Que es ser campeona Dentro de la UFC Una verdadera campeona Ok Y que Puso su bandera Indiscutiblemente Puso su bandera Plantó Su forma de juego Impuso Su estilo de juego Impuso su Su lucha Impuso todo lo que ella Quería hacer Dentro de la pelea No logró una finalización Pero yo creo que fue Porque también Desde mi punto de vista Lemus Logró defender muy bien Esas instancias de la pelea Cuando estaba en el suelo En posiciones desventajosas Pero Samway Lee Hizo lo que le dio la gana Absolutamente Acabó con Amanda Lemus Desde mi punto de vista Acabó con ella Ok Y está en evidencia En los golpes La diferencia de golpes Que lograron marcar en la pelea Y por supuesto Más cositas El tiempo de control Evidentemente Fue espectacular ¿Cuánto tiempo de control Hizo esta peleadora? ¿Cuánto tiempo de control? Hizo media pelea Prácticamente de tiempo de control Esto es una locura Lo que hizo Precisamente Samway Lee Una barbaridad Una barbaridad Amanda Lemus Yo creo que tiene que tomar nota De todo esto que pasó Y mejorar Esos puntos débiles Que ella tiene Precisamente en el suelo Y cuando le tocan el striking Yo creo que tiene que hacer Un poco más Desde mi punto de vista Como ya les digo Creo que Samway Lee Ya le había quitado Todo el espíritu guerrero Que ella tenía hasta ese momento Y ya cuando Quedaron en el striking Simplemente ya Ya no tenía ni fuerzas Probablemente Ni tenía Suficientemente ganas Para hacer X o Y Para lanzar golpes directamente Porque estaba Sumamente cansada De hecho se le vio En la expresión En los diferentes Últimos asaltos Se le veía ya como Suspiraba Cuando se acababa el asalto Porque estaba totalmente cansada Le sacó el alma Prácticamente Samway Lee Y Samway Lee Estaba fresca como una lechuga Incluso en ese quinto asalto Que ya se ve como que Le hace knockdown Y le hace una lluvia De golpes Implacables Implacables Lo de Samway Lee Implacables Ella continuó atacando Y presionando De la misma forma Que lo hizo Desde ese primer asalto Muy impresionante Samway Lee Desde mi punto de vista Una campeona Que va a quedarse Por un largo tiempo Hay que ver Que sigue para ella ahora Hay que ver Quien le dan Pero desde mi punto de vista Samway Lee Se llevó Se llevó Las luces De esa noche Eso por supuesto Y lo de Sugar Sean O'Malley Pero ellos dos Esa pelea Estelar y costelar Se llevaron todo el espectáculo Desde mi punto de vista Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Suscríbete!